Buenas tardes. Hola, gracias, gracias. Acá estamos. Cuéntanos, chiquilla, ¿qué es esta organización? ¿Cómo trabaja y desde cuándo trabaja en esto tan bonito? A ver, el grupo fue formado el año 94. Yo pertenezco al grupo, mi nombre es Carolina, yo soy actualmente la vicepresidenta del grupo. Yo participo en el grupo hace cinco años atrás. Llegué por esas cosas de la vida, llevé a una vecina a la posta central y me encuentro con un chico en condición de calle, el cual me preguntaba la hora cada cierto rato y me dice que a cierta hora de la noche vienen unos tíos a dar sopa. Cuando llegaron los tíos, supuestamente yo me acerqué a ver porque de verdad no conocía lo que pasaba fuera de la calle. No conocía, sabía que había personas indigentes, pero no tenía idea que había grupos que se dedicaban a esto. Ahí me acerqué al grupo, empecé de una forma cooperando con ciertos insumos que ocupamos, después pasó un tiempo y me quedé en el grupo ayudando en la preparación de la sopa y el pan. Y después yo dije, ya estoy en esto, tengo que salir a la calle. Y esto ya han pasado cinco años. Pero esto fue cuando, ¿con la organización o solita? No, con la organización. Yo me acerqué al grupo esa noche y les conté, primero los felicité. Ah, ya. Porque... ¿Te acuerdas quién está ahí? Sí. ¿Es la líder? Sí, la señora Lucy, que es la presidenta actual. Ah, sí que ella todavía. Ella es la presidenta actual, yo estoy como vicepresidenta. Estamos hablando que nosotros llevamos, no tan solo para la gente de Renca, sino que nosotros hacemos alrededor de 15, 20 puntos. que salimos de aquí de Renca. En Renca debemos asistir unas 40 personas aproximadas, pero esto es súper variable. Y después de Renca empezamos lo que es el sector de Mapocho, el sector de la Vega Central, Posta Central, Posta San José, Patronato. ¿El grupo actual? ¿Cuántos son ustedes? Aproximadamente como 15 personas. Pero son todos voluntarios. Todos voluntarios. ¿Y ustedes siempre están pidiendo voluntarios? ¿O también con los 15 siempre necesitan personas? Lo que pasa es que nosotros la idea es que llegara más gente. Que llegara más gente porque cuesta mucho. Ya el día lunes para todos es complicado. Y más encima salir un lunes, nosotros, la cocina, por ejemplo, empieza la preparación a las 6 de la tarde. Ya están trabajando ya. Están trabajando a las 6 de la tarde. Se tiene que contemplar que se abren alrededor de 300. ¿No deben estar escuchando entonces? Sí, ojalá. Sí, está bien. Alrededor de 300 panes se abren. Que esos se embolsan, que se dan pan y medio por persona. ¿Siempre la misma razón? O tienen siempre la misma razón. O sea, por la sencilla razón que tenemos, o sea, que no tenemos grandes fondos. Ya. Y que ya sumar más significa que hay que sumarle de todo más en plata. Sí, obviamente. Los fondos de sopa se hacen dos fondos gigantes de sopa y se llevan en termos. Cada termo de 25 litros. Llevamos aproximadamente 6, 7 termos por salida. ¿La sopa igual en invierno y verano? En invierno tratamos de hacer más. No, pero... ¿En qué? Por la sopa, digo yo. ¿En verano no llegan algo más...? No, siempre sopa. Siempre sopa. Los chiquillos ya están acostumbrados y hacen la fila esperando su sopa. Porque igual es un consomé contundente. Y en la noche. Y en la noche, aunque estemos en verano, igual en la noche. Siempre ustedes la pura noche, ¿no? Siempre en la noche, los días lunes, de acá de Renca, salimos de la sede, que está aquí en Balmaceda con Paula Jaraquemada, salimos a las 9 de la noche. ¿Cómo llegan los recursos, chiquillos? ¿Cómo llegan los recursos? Que eso yo creo que es lo que más cuesta a todos, a toda la fundación, a todos los que realmente trabajan en el ámbito social. Socios activos son contados con los dedos de una mano. Ya. Contados con los dedos de una mano. Nosotros como grupo hemos hecho un montón de cosas. Hemos hecho hasta 20 grach muchas veces porque nos ha faltado. No sé si quieres que te diga más o menos un montón. ¿Reciben cosas ustedes? Pero justamente lo que está diciendo... Sobre todo nosotros recibimos ropa, zapatos, que para nosotros es súper importante, plástico, nosotros de repente los plásticos gruesos sobre todo nos ayudan a montones porque si tú ves, hay muchos chiquillos, por ejemplo, parque forestal, que se acuestan sobre el pasto. Ya. Entonces la humedad, tú pones un cartón y a la media hora ya está todo mojado el cartón. Para los chiquillos fundamental, uno de repente, yo te puedo decir, mucha gente va a comprar a Patronato en el día y no tiene idea lo que se ve en la noche. En la noche tú puedes ver por la calle El Manzano en Patronato hay alrededor de 10 carpas y cada carpa con dos personas mínimo. Llegan todas las noches ahí. Todas las noches. Hacerse la carpa. Sí. Y cuando encuentran sus cosas, porque muchas veces los chiquillos de calle... Bueno, ellos le llaman ruca. Ruca. Ruca le llaman. Muchas veces los chiquillos de calle dejan sus cosas arriba de los árboles, pero lamentablemente cuando pasa, no sé, gente del municipio, saca todo eso. Lo saca como basura. Como basura. Entonces eso significa que los chiquillos llegan y no muchos son de calle, muchos trabajan en la vega, que se levantan, o sea, a las 3, 4 de la mañana, que son cargadores y que están volviendo a su espacio más o menos en la tarde, ya cuando los dejan habilitarse en cierta parte y ahí se encuentran que no tienen nada. Este lunes pasado se nos acercó un chico y nos dicen, ¿sabes qué? Que el Marco tuvo una pelea, se metió en una pelea y está en la UTI. Está en la UTI del Hospital San José. Obviamente como grupo, tú que has compartido, tú que has hecho video, que te ha sacado mil risas y todo, tú decís, no te podés quedar así como de brazos cruzados. Me costó mucho conseguirme los dos apellidos de Marco. De Marco. Muchísimo. Hasta que llegué a la posta del San José y estaba en la UTI. Tenía visita de 2 a 3 y me tocó, nadie me había ido, nadie me había ido a la visita. ¿Qué cuesta como ser humano? No sé, comprarle un pasta de dientes, un cepillo, los pañales. También hablar con el médico, esperé hablar con el neurólogo porque le partieron el cráneo, le hicieron cirugía. Y este chico está en condición, es alcohólico. Entonces, más complicado aún porque obviamente los días que está adentro está en abstinencia. Y cuando están en abstinencia, empiezan con los delirios, empiezan con un montón de cosas. Entonces, tenerlo en la UTI más encima amarrado, para él es súper complicado, pero ya ver a una persona que ya te conoce. Pero ellos antes lo limpian también, el estómago. No, sí, sí. O sea, una limpieza del estómago con la cual... Pero sí, mentalmente es un tema, es un choque para ellos. Mira, yo de los 5 años, yo puedo dar fe que de los 5 años ni siquiera recibí un garabato de los chiquillos. Nada. Son lo más agradecido que hay cuando ven que llegamos nosotros, que nos distinguen con los polerones. O sea, de todas palabras, junto con otras agrupaciones que hacen esto mismo, es decir, que todos dicen lo mismo. Sí. Las tres agrupaciones han dicho lo mismo de que los chiquillos son muy respetuosos, que les gusta y esperan a las personas que les llevan todas estas cosas, porque ya los conocen y no son agresivos. Y de repente, no tanto por el hecho que van a recibir la sopa o el pan, sino que muchos de los chiquillos lo único que quieren es conversar. Los escuchan. Los escuchan. Es su historia, su vida. Tengo que hablar con gente de Fundación La Calle, que está en Recoleta, y ellos me decían, acá lamentablemente es un tema que de arriba no se soluciona. O sea, estamos hablando que te abren, por ejemplo, los albergues en cierta fiesta, y no todos los chiquillos se van al albergue. No, no, no. Es que no los permiten tampoco que estén con alcohol o droga. Claro. Abstinencia. Entonces, y para eso, los programas que hay, la verdad que a mí parecer, para salir, por ejemplo, el tema droga, primero tenés que internarte y como desintoxicarte, pero en el sistema público eso no existe. Eso es lamentable, que llegan subiendo los proyectos para justamente solamente los albergues, que son como cuatro meses, cinco meses, que se acabó la plata y se acabó todo. Y de ahí te olvidás, y este año empezaron con el tema del Código Azul y todo. Sí. Ya, se han avanzado un poco. Pero, ¿qué pasa? Es que es lo mismo. Llega septiembre y se acababa albergues, se acababa todo y la gente de calle está ahí mismo. Bueno, algunos que han durado hasta diciembre. En los momentos que... Como seis meses más o menos, como medio año de albergues y medio año que están afuera. Este año los albergues empezaron a fines de junio. Sí. Y ahora están hasta noviembre, parece que. Hasta noviembre este año. Este año. Pero... Es así. Pero después, ¿qué se hace? Nada. Y el resto, porque el albergue tiene unos cupos limitados. Una cierta cantidad de cupos, claro. Sí, y hay que pensar que esos cupos, cada uno tiene su ropa, tiene... Entonces, es como una persona que la va a cuidar el gobierno con ciertas cosas. Pero yo no veo que hay... Que hay... Yo en el tiempo que llevo, yo no veo una baja, por ejemplo. Ay, no. Es que eso... Nos lo pueden llevar a ningún lado. Y mira, y en condición de calle, tú ves de todo. A nosotros nos ha tocado y nos ha impresionado, por ejemplo, gente que ha trabajado en el banco. Y que no es que te lo diga por decir, sino que tú empezás a tocar ciertos temas y te manejan un vocablo totalmente diferente y te empiezan a hablar. Hemos conocido directores de escuelas, hemos conocido profesores, hemos conocido psicólogos y en su gran mayoría... Pero son jubilados. La mayoría son jubilados. Ahí está el problema. ¿Qué pasa? Muchos se han separado. Y muchos se han caído al tema del alcohol y no han podido salir de eso. De repente, reconfortante, que son los menos casos, pero si no ha pasado... Ejemplo, no sé, un chico que se ganaba en la vega. Y llega y te dice, tía, ¿usted se acuerda de mí? De verdad, tuve ahí el lunes, el lunes, una cantidad gigante. Entonces, soy sincera, hijos, ahí es que no recuerdo mucho de ti. Cuéntame. No, tía, usted me iba a dar sopa a tal parte. Yo me quedaba ahí. Pero ahora conseguí trabajo y arrendé mi pieza. Para nosotros, de verdad, eso más te dan ganas de seguir en el tema. Más te dan ganas de, aunque estés cansado, aunque tengáis frío los lunes, aunque mil cosas, pero te alientan a que tú tenés que seguir en esto. En estos cinco años, Carolina, tú que llegas, ¿Has visto que va en aumento o se mantiene la misma? ¿Cómo lo ves tú? Es que yo, por ejemplo, el primer y el segundo año, yo veía la diferencia de los meses de invierno y verano. Yo veía la diferencia que ya cuando abrían albergue, esto bajaba. Pero ahora llevo tres años que yo no veo diferencia. Que no veo diferencia. No sé si los chiquillos, no todos se están yendo a los albergues, porque de repente te dan explicaciones y súper validera. Tía, ¿cómo me voy a ir al albergue si de repente llego, pucha, a poder entrar, no sé, a las dos y media de la noche al albergue? Logro conciliar el sueño a las tres y media de la mañana porque es una cantidad gigantesca. Y ya me están sacando a las siete y media de la mañana. Sí. Entonces, mejor me dicen, yo me tiro aquí, pongo mi frazado, pongo mi colchón o colchoneta y aquí abren, no sé, en patronato a las nueve de la mañana. Entonces, es súper validera también el tema. Y lo que tú dices, o sea, no todos los que quieren ir al albergue pueden entrar. Primero tienen que, una cierta cantidad a tal hora que tienen que llegar, muchos que están con alcohol, cero opción de que entren. Entonces, tienen su tema, pero yo en estos tres años yo no veo diferencias de gente, no veo. Contar a las personas que te dicen, ¿cómo yo puedo ayudar? O ¿cómo puedo, no sé, denme algo, un correo, o tienen alguna página en Facebook para ver más o menos lo que hacen? Nosotros lunes a lunes estamos subiendo fotos, más o menos explicamos lo que nosotros hacemos y también un poco para incentivar. Pero, qué rico lo que hacen. ¿Dónde están ubicados acá en Renca ustedes? En Paula Jaraquemada. Nosotros, gracias a Dios, la sede social, una junta de vecinos, nos pasó una parte de ellos en Comodato. Y tenemos una sede, que ahí la sede, nuestro como ruquito que tenemos, está en Paula Jaraquemada, 1575, que está en la esquina con Balmaceda. Ah, el sábado estuve ahí, pero bailando, la fiesta de los 80. Nosotros estábamos pintando ahí en la mañana. La mayoría están muy cerca de la asistencia de salud, en cualquier parte, en los consultorios, en los hospitales, la mayoría se acercan ahí. El hospital no hace nada. No les da una acogida viendo que se está lloviendo todo afuera. No hay ese calor humano que le puede dar. Coloquense acá. Para que te rías un poco, nosotros al San José entramos, que es anecdótico, porque si tú lees, de lejos salen los samaritanos y el lobo de nosotros. El hospital San José hace un tiempo atrás está prohibida que entren grupos como nosotros a hacer cooperación, ayuda a los chiquillos. Nosotros, ¿cómo entramos al San José? Literalmente escondidos. Nosotros entramos por una reja de atrás. Pero le dan asistencia para que entren cuando están muy... O sea, a nosotros los guardias no nos dicen nada. Si no, el tema es que tú por la puerta de entrada tú no puedes entrar. Ya. Ellos nos ven. Ellos saben. Incluso muchos guardias, cuando hace mucho frío, hasta te van a pedir sopa. Ah, me imaginas. Pero en el ente legal, a nivel directorio, tiene prohibido eso. Pero yo digo, los chiquillos que están ustedes, que lo ven todo el tiempo en la calle, ¿les dan asistencia para que se entren? No. En el San José no. No. Los indigentes adentro de la sala de espera deben haber dos o tres. Pero, si salen, no entran más. Ah, ya se quedan ahí. Se quedan ahí. Se quedan ahí. Y si tú entras al hospital San José por la posta, tú a mano izquierda encuentras los jardines, los patios. De repente, ahí abajo de la ligustrina, chiquillos acostados, están acurrucados entre dos o tres, se tapan con cartones, o se tapan con plástico, o hasta con sus mascotas. Y esa es una realidad. Y no tan solo en San José. Me imagino. En la vega, todas las noches en invierno, hay fogatas para calentarse. Samaritano, ¿por qué este nombre me llama la atención? De ayuda. ¿Ah? De ayuda. De ayuda. Ser un buen samaritano, alguien que ayuda. Porque ustedes no pertenecen a ninguna iglesia. A ninguna iglesia. Solamente por el nombre, no más nada más. Solamente por ayudar. Creerle, ustedes tienen anécdotas, me imagino, con los muchachos y también con gente de la tercera edad. Como dices tú, ¿cómo se ven ellos cuando digan? Porque 60 años, 65 años, ya ellos deberían estar, no en la calle. ¿Cómo lo ves tú ahí, una persona de arriba de 60 años, a lo mejor ya están jubilados, tienen una pensión, van a cobrar, y se la gastan en un día? Claro que sí, eso sucede mucho en la calle. En la calle. Porque, sobre todo cuando hace mucho frío. Una salida de nosotros, a prox, en plata, son 40 mil pesos. Todos los lunes. Juntando todos los lunes. Todos los lunes hay que tener más o menos 40 mil pesos. 40 mil pesos. Juntando las presas de pechugas de pollo, la sémola, el pan, las bolsas del pan, los vasos. Más o menos son como 40 mil pesos. Porque ustedes auxilian a como a unas 40, 50 personas diarias, me decías tú, a los días lunes. Acá en Renca. Acá en Renca. Sí, por todo el sector en Renca. El total son 170 personas aproximadamente. El día lunes, no. Es harta gente. En la posta central, de una, pueden ser 60 personas. Es harta gente. Basta con que tú vayas a la posta central, lo que es Portugal, lo que es Diagonal Paraguay, y tú ves una cantidad de carpa gigantesca. Sí. No, sí. He pasado por eso. De repente uno ve, pero no mira, digo yo. Uno ve, pero tú no... Hay gente que se imagina que están esperando a la gente que sale y se quedan ahí al... No, y no es así. Es gente indigente. Es gente que vive ahí. Entonces, nosotros tenemos que saber contar con esos 40 mil pesos. Por eso muchas veces hemos hecho... Un tiempo estuvimos haciendo almuerzo, solidario, que le llamamos. ¿Se topan con gente, con otros grupos los días lunes? Los días lunes hay menos grupos. Ah, pero hay grupos. Hay otros grupos. tipos que llevan, por ejemplo, café. Si no tienen ni para un corta uña, a lo mejor posiblemente no se dedican a eso, pero darle asistencia a un corte de pelo, como un peluquero. Pero eso ya, para ellos, es fantástico. Súper. Sí. Romanticica. Y los chiquillos de verdad que aprecian montones. Nosotros hacemos a fin de año, casi todos los años hemos tratado de hacerle como un presente y que son cosas, no sé, una pasta de dientes, un cepillo de dientes, la presto barba. O sea, son poquitas cosas en su bolsa y de verdad que los chiquillos más que agradecíos. Pero no sabía que existía, está haciendo esto. Yo conocía a otras organizaciones y otras fundaciones haciendo algo parecido, pero no las conocía a ustedes, a Maritano. Fíjense cómo es la cosa. A toda la gente que nos escucha, ojalá es que puedan asistir un día lunes a las seis de la tarde a la sede y que vean in situ lo que se hace. Cómo preparamos los termos, la sopa, cómo tratamos de, no sé, pues, separar la ropa. Muchos de los chiquillos calzan tanto calza ya para este que nos pidió, sabemos que no tiene, que las calcetas, que de repente cuando hemos podido comprar o que nos han llegado frazadas. Para ellos es súper importante el tema de la frazada, súper importante, los cubre camas. Muchas veces tenemos en las casas que cambiamos, pues, si cambiáis, te compras ahí uno nuevo. ¿Y qué hace con la idea no votar? Pensar que más de una persona le puede servir y le puede servir mucho. ¿Tiene algún proyecto en mente, como fuera de todo esto, llegar a algo de aquí a fin de año, una cosa así? Bueno, de aquí a fin de año, la idea, por ejemplo, en septiembre, poder quizás, no sé cómo va a mandar en tema plata, pero quizás en vez de llevarle el pan, llevarle las empanadas a los chiquillos. Una empanada. Ah, no, no, sería bien. Que para ellos, de verdad, hay veces que los chiquillos no tienen palaluca o palaluca para pagarse una empanada o prefieren comprarse otra cosa. Y un año pudimos hacerlo y de verdad, tan fascinado. Como cabros chicos con su empanada. Queremos lograr el tema de la empanada, eso para septiembre y para diciembre, no sé, pues, aparte de su bolsita, quizás llevarle, no sé, un pequeño pan de Pascua, un presente que ellos sientan que ellos sientan que son parte de la gente, que no están como independientes, que no hayan muchas personas que quizás piensan en ello. Es que hay que empezar, bueno, ya estamos encima, ya casi de septiembre, hacer la campaña de la empanada. De la empanada. Es muy encima, pero yo creo que... Se puede. Se puede. Los negocios que están cerca y muchas panaderías que también tienen como para... Ahora, no sé, ¿usted echa o la hacen? ¿Cómo la hacen? No, ¿cómo no? ¿Cómo... Es difícil, ¿tienen que donación? Es que como sea, o sea, nosotros si alguien nos dice vengan a buscar 10 empanadas, para nosotros es genial. O sea, una ayuda y una ayuda nos sirve, de verdad. Excelente. Bueno, invitamos a todos los renquinos y a todas las renquinas. Esto es algo que les va a llenar el alma, y eso es verdad. Cooperar con este tipo de iniciativas, yo creo que a muchos les va a gustar. Y yo creo que van a preguntar, van a preguntar, y los días lunes, ahí en Paula Jaraquemá, podrían dejar todo lo que es ayuda, sobre todo ropa... Ahora todavía hay ropa de invierno, me imagino, todavía se necesita ropa de invierno. Y también, lo que ustedes ocupan, puede ser... Porque ustedes todos los lunes tienen su... Pero pueden llevar también ese tipo de cosas. ¿Qué cosas ocupan? Ustedes ocupan cémola... Cémola, la verdura surtida. Los vasos, que son... Son como 230, que son de esos de pluma bi. Ah, ya. De esos térmicos. Térmicos. De esos 230, se hace... Las pechugas de pollo. Pechugas de pollo. Los huevos. Los huevos. Porque de verdad, o sea, la gente que nos vea, se va a dar cuenta que no es una sopa así como de esas aguachetas. No, yo de verdad que con dos vasos de esas, o tres vasos, queda ahí, pero súper bien. Te faltan las puras papas y hay una cazuela. Y nosotros, eso le decimos a los chiquillos. Chiquillos, habiendo, teniendo, sírvanse lo que quieran. Con el mismo vaso, sí, porque de los vasos andamos caseando. Pero mejor, tenemos como el concepto, si vamos a acudir, no sé, a seis partes, dejar a esas seis partes bien. Si nos falta una parte, pucha, lata. Pero que esas seis personas, o esas seis partes del grupo que sí pudimos darle, que queden satisfechos. Que nos vamos a ir con esa tranquilidad. Que por lo menos, porque también tenés que posesionarte, que hay muchos de los chiquillos de calle que son muy buenos para tomar. Entonces, algo sólido en el cuerpo, de repente es lo mínimo que tienen. Eso, eso. Pero, que se tomen esa sopa y que los chiquillos conocen que es la sopa, que somos los tíos de la sopa. De repente en la vega no ha pasado. Hay un grupo que está sirviendo café. Y nos ven llegar. Y saben que la sopa, obviamente tenés que hacer como un peso el café. Porque, claro, te va a satisfacer un poquito, pero la sopa es contundente y el pan y medio. Sí, yo creo que por ahí va la cosa. Pero, se invita, ojalá es que vaya gente a ver la preparación de la sopa. Y el que quiera salir con nosotros, como sea lo hacemos, pero... ¿Y el día hasta qué hora están ahí? ¿Ahora nos vamos nosotros para allá? ¿Hasta qué hora van a estar ahí? Hasta las nueve. Hasta las nueve en la sede. Y de ahí emprendemos. Pablo Jaraquemá. Pablo Jaraquemá, 1575, la esquina de Balmaceda. Balmaceda ahí con Pablo Jaraquemá. Ahí están este grupo que en la cual va a partir a las nueve de la noche. Así que todavía hay tiempo para que puedan ir a dejar alguna cosita allá a las seis. Pero hay gente en las seis, así que... Sí, están ya preparando el aceite. Hay gente allá. Así que cualquier cosita pueden llegar allá. Todo sirve. Todo lo que dijeron ellas, eso sirve. Porque realmente todos los lunes desembolsillar 40.000 pesos y esto es todo voluntario. Todavía no ha entrado todavía alguna empresa, todavía no entra nadie a hacer estos aportes. Pero ya se van a venir todos esos aportes porque yo creo que se necesita. Gracias Carola, gracias Evelyn. Se pasaron un buen testimonio, anécdotas, cositas que realmente les va saliendo en la ruta. Porque yo creo que esto... Si llegan a seguir contando, vamos a quedar llorando porque es mucha la tristeza a veces, como decías tú. Y llegar a tu casa cuando está lloviendo, cuando hace mucho frío, entras. Y hasta a ti te da frío adentro de la casa, ¿cómo será afuera? Debe ser terrible. Así que todas estas anécdotas y todas estas cositas que van contando y estas historias de encontrarte con gente que ya no está. A lo mejor está en la UTI, como contabas tú. Y tener que ir a verlo, encontrarte con una situación extrema, todo golpeado, todo... Y sin visita de nadie, de ningún familiar y todas esas cosas. Entonces, se agradecen a estas personas como ustedes que son pocas. Son pocas las que logran hacer estas cosas porque van quedando en el camino. Pero mucha gente... Mucha gente que me tocó esta semana, que nos escribieron el... Primero no tenía ni idea que había este grupo en Renca. Primero. Nosotros nos dimos a dar muy bien en una de las últimas cosas que subimos al grupo. Fue un video muy chiquitito. De una sola ruta que grabamos. Y eso te juro que acá en Renca muchas personas me han escrito porque empezando quieren salir. Primero que nada, Manuel Cifuentes, al de salud. Por él me contacté con usted. Que está en el grupo de nosotros, de todos los organizadores que da acá, de Renca Contigo. Y él subió también ese video. Y donde estoy yo, en el WhatsApp, el grupo WhatsApp que tengo creado, que administro yo. Justamente hay más de 50 organizaciones, están los concejales, están todos. Hay un video muy bonito que se metan en el grupo y genial. Se subió ese aviso. Y hay gente que quiere participar y que no sabía de esto. Y con ese video pequeñito, nosotros nos hemos dado a conocer. Y por eso le digo que ahora subieron, con ese video y subieron con todo eso, más de 50 organizaciones, dirigentes sociales. Porque justamente está Manuel ahí. Y entonces Manuel, ahí me contacté con él sobre esto. Y entonces se dio a conocer también dentro de toda esta gente que tenemos nosotros como grupo. Y siempre hay temas ahí. Y son todos sociales, todos dirigentes sociales acá de la comuna. Así que, gracias nuevamente. Y nosotros también nos estamos despidiendo, nos pasamos un poquito de nuestra hora habitual. Así que, gracias chiquilla. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Estamos en el 107.5, siga nuestra sintonía, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.